Hola a todos mis queridos paleontólogos sean bienvenidos a un nuevo vídeo de Jurassic World Dominion, la cual tiene planeado su estreno para los próximos meses y supondrá el cierre de la saga de Parque Jurásico tal y como la conocemos, viendo el regreso de los personajes originales de Jurassic Park, así como los de las últimas películas de Jurassic World. Pero lo más importante sin duda de Dominion es que los dinosaurios y criaturas prehistóricas ahora están en libertad, dominando gran parte del mundo. Y en esta película veremos nuevas especies de dinosaurios, así como otras tantas ya conocidas en la franquicia. Y como es costumbre tanto en Jurassic Park como en Jurassic World, habrá un principal dinosaurio antagonista en Jurassic World Dominion. En Jurassic World tuvimos a la Indominus Rex, en Jurassic World Fallen Kingdom tuvimos al Indoraptor, pero en Jurassic World Dominion ¿quién será el villano? Y lo más importante ¿qué pasará con él? ¿Cuál es su historia? ¿Cómo ha llegado a este punto de la saga de Parque Jurásico? Todo eso y más lo comentaremos en este vídeo del canal. Pero bueno, sin más ilación y preámbulos, poneos cómodos, coged una bolsa de palmitas y disfrutad de este vídeo. Sobre qué pasará con el dinosaurio antagonista de Jurassic World Dominion. Empecemos ya sin rodeos. El dinosaurio villano de Jurassic World Dominion es el gigantotosaurus, un enorme dinosaurio terópodo carnívoro carcarontosaurido que habitó a mediados del periodo cretácico en Sudamérica, concretamente en Argentina, hace unos 99 millones de años. Aunque en el universo de Jurassic World, este dinosaurio habita a finales del cretácico en Norteamérica, conviviendo con el mismísimo Tyrannosaurus Rex, cosa que se vio en el prólogo de Jurassic World Dominion, donde estos super depredadores se enfrentaron en un combate, el cual ganó el gigantotosaurus, acabando con la vida del T-Rex. Y no un Rex cualquiera, no, no, sino el antepasado de Rexy, la famosa tiranosaurus de la isla Nublar. Pero vaya que ya conocimos al dinosaurio antagonista de Jurassic World Dominion en el propio prólogo de la película, siendo como dije antes el gigantotosaurus. Pasando ahora al propio tráiler de Jurassic World Dominion, el gigantotosaurus aparece realmente poco, únicamente unos pocos segundos al final, en una escena que de seguro pertenece al tercer acto de la película, o sea, el desenlace de la misma, en pocas palabras, la batalla final. En el tráiler únicamente vemos la silueta del gigantotosaurus y parte de su pie, lo cual es una referencia a la escena de Jurassic Park, donde la T-Rex pisa delante de Alan Grant y Lex Murphy. Básicamente el tráiler de Jurassic World Dominion nos muestra realmente poco del gigantotosaurus, siendo únicamente la punta del iceberg de lo que veremos de este dinosaurio en la película. Como sabemos, en Jurassic World Dominion se nos introducirán nuevas especies de animales extintos, como el Teresinosaurus, el Ketchalcoallus, el Dimetrodon, el Pyroraptor, el Atroceraptor, y el Gigantotosaurus. Pero, ¿por qué ahora hay tantas nuevas especies? Pues, como recordaremos, al final de Jurassic World Fallen Kingdom, el poder de la genética se había desatado y ya no había vuelta atrás. Pero, ¿qué significa eso? Pues que ahora numerosas empresas biogenéticas van a tener el poder de clonar criaturas prehistóricas y primitivas, entre ellas nuevas especies de dinosaurios nunca antes vistas en la saga. Y por esa razón encontramos al Teresinosaurus, al Pyroraptor y a más animales procedentes de la era paleozoica o mesozoica, entre ellos como no el Gigantotosaurus. Sobre la historia que tendrá el Gigantotosaurus en Jurassic World Dominion sabemos realmente muy poco, ya que, por lo visto en el tráiler y en el prólogo, apenas podemos sacar algo de forma argumental. Pero, si vamos a las fotos del rodaje de Jurassic World Dominion, hay una en particular que es muy interesante y reveladora, ya que en esta vemos el fósil de un gran dinosaurio terópodo carnívoro, y podría pertenecer al Gigantotosaurus visto en el prólogo. Aunque, también podría ser el fósil de un T-Rex, siendo concretamente del ejemplar que murió a manos del Gigantotosaurus en el prólogo. Y de seguro este fósil se halla en la excavación paleontológica que está llevando a cabo el Dr. Alan Grant. Y ya desde el inicio de la película se nos hará referencia al Gigantotosaurus para que nosotros, los espectadores, nos preparemos para la gran amenaza que aparecerá en la película. Algo parecía lo visto en Jurassic Park y Jurassic Park 3, donde en las excavaciones se nos presentaba a los velociraptores, dinosaurios que más adelante serían un peligro para nuestros protagonistas. Para Jurassic World Dominion regresará Biocene, la empresa de ingeniería genética que apareció en Parque Jurásico a través del personaje de Doxon, al cual, por cierto, volveremos a ver en la tercera película de Jurassic World, como no como el principal villano humano de la película, aunque sin opacar al Gigantotosaurus. Pero volviendo a Biocene, podemos apostar lo que sea a que esta es la responsable de que haya nuevos dinosaurios en Dominion. Por lo menos podemos asegurar que el Gigantotosaurus es sin lugar a dudas una creación de Biocene, ya que basándonos en el trailer y en el merchandising de la película, el Gigantotosaurus se hallará en unas instalaciones misteriosas que de seguro son las de la empresa malévola Biocene. Gracias al juguete de Imaginex del Gigantotosaurus de Jurassic World Dominion, sabemos que este en algún punto de la historia va a estar encadenado, lo que nos demuestra que este dinosaurio no tiene los mejores cuidados en las instalaciones de Biocene. Aunque sabemos que al final, menuda novedad, el Gigantotosaurus acabará desencadenado provocando el caos y la muerte, y las instalaciones de una forma u otra acabarán siendo destruidas. así que el Gigantotosaurus una vez liberado, se encontrará frente a frente con nuestros protagonistas humanos, y como no, el depredador intentará darles caza. Y por lo visto en el avance de la película, sabemos que el Gigantotosaurus atacará a Maisie, a la cual intenta atrapar con sus enormes mandíbulas, pero esta al encontrarse entre unas barras logra salvarse. ¿Pero cómo se resolverá este conflicto? Pues la respuesta es la Tyrannosaurus Rex, nuestra amada Rexy. ¡Es hermosa! Ya que al ser esto la batalla final, es obvio que la T-Rex hará acto de aparición y se enfrentará al Gigantotosaurus, empezando un combate brutal y sanguinario entre ambos dinosaurios. Y de esta forma vemos la revancha entre el Gigantotosaurus y el T-Rex, revancha que seguro ganará a Rexy, y vengará a su antepasado de hace 65 millones de años. Pero si me lo preguntas a mí, no. No creo que el Gigantotosaurus sobreviva a este combate, ya que seguro Rexy al final se cobrará su vida, poniendo fin al Gigantotosaurus de una vez por todas. Pero bueno, mis queridos paleontólogos, este vendría a ser el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. No olvidéis dejarme abajo en los comentarios qué creéis que pasará con el Gigantotosaurus en Jurassic World Dominion. Dejádmelo en los comentarios. Por supuesto, no olvidéis suscribiros al canal, dejar vuestro like y seguirme por mis redes sociales. Así que, bueno, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!